A continuación vamos a tener ese baile En el cual va a bailar Dulce María con su papá Así que fuerte el aplauso nuevamente Señoras y señores, que se escuche bien fuerte Ha llegado el día que tanto esperabas La fecha bendita que no olvidabas Hoy cumples 15 años, dulce muñequita Tus sueños dorados me asombran Antes eras niña, mi niña chiquita Hoy ya señorita de la sociedad No hay nada en el mundo Cosa más bonita Que ver tu tarita Recese Corte ese aplauso, que se escuche bien fuerte Hasta allá, hasta Zacatecas Señoras y señores Corte ese aplauso muy fuerte Claro que sí Corte el aplauso Ahí quedó la música Y bueno pues en ese momento vamos a pasar con el bass Así que Thank you Thank you